Sí, yo sé, te doy gloria, sí, yo sé, la vieja confiable, pero pues si ustedes me lo pidieron, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a un nuevo tutorial. En el tutorial de hoy vamos a ver un remasterizado, un tutorial diferente, un tutorial con todas las líneas de guitarra de la canción Te Doy Gloria. Yo ya había hecho este tutorial hace como 5 años, pero hace 5 años no lo había hecho, muy, muy, muy específico. Así que en este tutorial lo vamos a hacer específico, línea por línea, todas las líneas de la guitarra y efectos y demás. Así que quédense en este video. Listo, vamos a empezar con el intro de esta canción. El intro es así, tenemos un corchea con puntillo y un overdrive muy suave. Listo, el delay a corchea con puntillo por lo general, ustedes ya saben que tienen tap tempo, ¿cierto? Si no saben cómo tener el tap tempo, hay varios videos de delays que he hecho, que aquí en las pestañas se los voy a dejar. Vamos a usar un delay a tiempo, vamos a usar un delay a corchea con puntillo, en donde el level está después de las 12, ¿sí? O sea, está bastante alto, más o menos un 65% y el feedback está más o menos menos de las 12. Como en las manecillas del reloj, sería más o menos un 40%, más o menos. Entonces tendría que sonar esto. El overdrive, un overdrive muy pequeño, no un overdrive muy fuerte. Y empezamos en la cuerda número 2, traste 8, cuerda número 2 la misma, traste 5, cuerda número 3, traste 7 y cuerda número 3 la misma, traste 5. Entonces sería así. Importante el palm muting aquí, que es simplemente con esto mutear las cuerdas para que el corchea con puntillo se note más. Si yo no lo hago, pues no se va a entender el corchea con puntillo. Ahora, en la canción, no sé si eso sea un error o así sea en vivo, el guitarrista no hace como tal, todas las notas las toca igual. Sino que a esta nota, que es un re, básicamente le da, que es un mi, es un mi, básicamente le da una fuerza un poco más, o sea, suena algo así. Si ven, o sea, no suena así, si no suena. O sea, como que le da más ataque a esta cuerda. Sin embargo, ustedes lo pueden hacer como quieran, o sea, no importa. Así. O darle ataque. ¿Listo? Ese básicamente es el intro en donde suena en el intro y en la estrofa, porque esto suena en el intro y en la estrofa. Sin embargo, todas las notas de la canción y de la estrofa es do mayor, sol, la menor y fa mayor. Esas son las notas de la estrofa por si hay otra guitarra. En power chord sería do, sol, la menor y fa. Esas serían las notas de toda la canción y de la segunda guitarra en esta posición. Obviamente en el coro es lo mismo y ya les enseño el coro en la guitarra como es. Seguimos es con la parte del puente o el precoro. El precoro. El precoro de la guitarra hace la siguiente melodía. Eso es lo que hace la guitarra. Tenemos el mismo delay de acorchera como un tibio y el mismo overdrive. Acá ya le subimos un poquito más de ganancia al overdrive. Y sencillamente es en la cuerda número 2. Hacemos. O sea, hacemos cuerda número 2, traste 13, 15, 17. Hacemos este ritmo. O sea, traste 13, 12, 13, 15. Luego nos volvemos y hacemos esta melodía. Sería lo mismo, estas dos trastes 13 y 12. Y pasamos a la cuerda 1, traste 17 y 15. ¿Cierto? Eso es básicamente lo que hace ustedes con la cuerda, con la mano derecha, hacen... Prácticamente eso, eso es el precoro. ¿Listo? Vamos para el coro. El coro, como les decía, si hay dos guitarras, una guitarra puede estar aquí abajo. Ahora, la guitarra principal hace esto. Entonces estoy haciendo do mayor en el power core de la cuerda número 4. Este es un do. Luego el sol, lo que hago es el meñique medio tono atrás y queda todo acá. Solo oprimo estas dos cuerdas. Este es el resumen prácticamente del sol que está acá. ¿Cierto? Pero solo oprimimos estas dos cuerdas. Luego hacemos otra vez un do. En power core. Pero le agregamos este dedo acá, en el traste número 12, cuerda 5. Que hace un La menor. Y por último hago un Fa. Que sería este acorde que está acá. Que es como usar este Fa de acá. Y lo aumentamos aquí. Eso es un Fa. Y sonaría de esa manera. Vamos ahora con el puente. El puente de las notas de piso es Fa. Sol. La. Y Mi menor. Cuando dice Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Esos son el piso de la guitarra. La guitarra principal hace lo siguiente. Eso es lo que hace la guitarra. ¿Qué hace? Hace la misma melodía de acá. Pero cuerda número 2. Traste 12. 13. 12. Y cuerda número 3. Traste 14. Y 2. Entonces sería. Esto lo hacen 6 vueltas. Una vuelta. 2. 3. 4. 5. 6. Y hacen lo siguiente. Que lo siguiente es cuerda 1. Traste 15. Cuerda 1. Traste 12. Cuerda 2. Traste 15. Cuerda 2. Traste 13. Cuerda 2. Traste 12. Cuerda 3. Traste 14. Traste 12. Y nos volvemos. Y terminamos en el do. Entonces sería. Luego seguimos con el coro de Teo y Gloria. Pero hace esto. Eso es lo que hacemos. Para que antes cuando dice. Te doy gloria. Gloria. Te doy gloria. Gloria. Te doy gloria. Gloria. Y lo mismo, ¿sí? Básicamente eso solo se hace en la cuerda número 2. Cuerda número 2, traste 13, luego traste 15, luego traste 13, 12 y otra vez volvemos al 13. Y ya, y volvemos a hacer las notas del coro y estas son todas las líneas de guitarra eléctrica en esta canción. Espero les haya servido. Listo amigos, no olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas mis redes sociales. Ya vamos a llegar a los 100 mil suscriptores, así que comparte este video, suscríbete a este canal. Así que Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao.